Mi nombre es Analy Silva, soy barquisimetana, jugadora de Venezuela y ahora estoy viviendo Argentina, tengo cinco años acá, soy ingeniero agroindustrial. Quiero trabajar en mi carrera pero también ahora estoy haciendo bisutería con BIF de papel. En realidad sabíamos que teníamos mucho material y mientras ella está buscando empleo, mientras yo estoy buscando empleo, podríamos hacer algo de bisutería y se podría vender a buen precio. Yo soy John Guarenas, soy venezolano, tengo 30 años, yo me vine con Analy, hace cinco años a la capital, es plástico, me vine también porque yo me vine a Buenos Aires porque cuidar la carrera de sonido, cuidar por lo que viene en el municipio, era muy costosa en Venezuela y en Europa muchísimo más. Yo recién culminé mi maestría y estaba haciendo una tesis, la tesis como todas las tesis, sobró mucho papel, el papel que salió mal, el que salió borroso y era mucho desperdicio y quería hacer algo con ese papel, no quería tirarlo. Ella estuvo buscando varios días en YouTube, varias alternativas y decíamos, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer eso. Pero ella se enamoró realmente de la idea de esta BIF que proviene de Uganda. Y me puse a buscar por internet y encontré que en Uganda las mujeres hacían con papel, de distintas formas, cuentas de papel para hacer pulseras, collares y cualquier tipo de, hasta bolsos y guardan los bolsos con las cuentas de papel. Y lo interesante es que son cuentas que no son, como son, o sea, son personalizadas, son, no, ninguno es igual a la otra porque la porción de colores como esta nos pueden dar acá y ser más o menos la bandera de Venezuela. Y después, cuando, cuando vimos que, bueno, que ahora se presentaron estas elecciones, quisimos hacer algo que llamara la atención para hoy que todos los que estamos acá y en otro país que no es nuestra tierra natal, extrañamos nuestra tierra y algo que nos llevara a este pedacito, bueno, fue exactamente crear banderas de Venezuela. Bueno, me parece muy, muy lindo esa idea de papel, de usar el papel reciclado y que salgan esas flores tan hermosas que hacen. Me encantó la idea de que pueda hacerles el color que quieras, el tamaño que quieras, la forma que quieras, de revistas que vayas a votar, todas esas cosas. Una idea muy importante, muy importante disminuir la contaminación y lo hice gracias a la idea de ustedes.